Bienvenidos, mi nombre es Úrsula Silva, jefa de Servicios Administrativos y BPO. Hoy en Con las Cuentas Claras, hablaremos sobre cómo podemos agilizar la gestión documental a través del uso de plataformas digitales. La gestión documental forma parte de nuestro día a día laboral y consiste en la generación, captura y resguardo de documentos, ya sea en papel o de manera digital. Todos conocemos de la gran cantidad de documentación que se puede generar del tiempo que empleamos en su tratamiento y lo complejo del análisis de su información. Una gestión documental que no tenga un flujo definido o que no se encuentre bien controlado podría llevarnos a consecuencias que muchas oportunidades podría conllevar a una contingencia tributaria, legal, financiera o administrativa. Por ejemplo, el olvidarnos sobre la renovación de algún contrato o la falta de orden de nuestros documentos contables mientras atravesamos una auditoría o una fiscalización. Pero, ¿cómo podemos mejorar nuestro proceso documental? Aquí te dejo algunos consejos. Primero, la digitalización de documentos. Esto quiere decir el transformar todos aquellos documentos físicos a digital y resguardarlo en servidores seguros a través de plataformas que permitan una correcta gestión y rápida ubicación de documentos. En segundo lugar, la centralización de los documentos digitales a través de un repositorio seguro y en donde los integrantes de la organización puedan realizar consultas y ubicar datos y documentos fácilmente para una mejor y más ágil toma de decisiones. Como tercera recomendación, propondría el hacer buen uso de la metadata contenida en los documentos, que nos permitirá una búsqueda más rápida de imágenes e información. Asimismo, mantener la trazabilidad y alerta del vencimiento de nuestros documentos, tipo contratos, a través del uso de herramientas digitales que nos apoyen con el cumplimiento legal, evitando la gestión fuera de sus plazos establecidos. Por último, y a modo de recomendación final, el implementar plataformas o herramientas digitales que nos permitan mantener un control minucioso de la documentación de nuestras empresas. ¿Y tú, ya cuentas con alguna plataforma que te facilite la gestión documental en tu empresa? Espero que esta información haya sido útil y de tu interés. Te invitamos a ver nuestros otros videos en Con las Cuentas Claras, donde encontrarás temas con información tributaria, contable, laboral, entre otros, que te serán de gran ayuda para una correcta toma de decisiones en tu empresa. No olvides visitarnos y seguirnos en nuestras cuentas de Facebook y LinkedIn. Hasta una próxima oportunidad.